Desde que terminó la ley de garantías han especulado cambios en las administraciones municipales del oriente. Río Negro no ha sido la excepción. Le indagamos a su alcalde y aunque no nos adelantó que dependencias tendrán cambios, sí confirmó que los hará. Es probable que se den algunos cambios, pero próximamente les anunciaremos quién entraría a manejar, digamos, ciertas direcciones operativas y secretarias. Más adelante les daremos esa noticia para seguir cumpliendo con el programa de gobierno y el plan de desarrollo Río Negro como a futuro. Muchos ya se deben estar comiendo las uñas y otros preparando sus renuncias con miras a los comicios del 2015.